hola amigos primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal pro ser chileno el día de hoy les traigo un nuevo vídeo en el que hablaremos de un ejercicio de grandes proporciones que realizará el ejército de chile en la zona austral de nuestro país espero que les guste entre los días 7 al 17 de agosto el ejército de chile movilizará más de 1300 tropas en el ejercicio de armas combinadas jauquén o fuego en el idioma cegnam éste involucra a las guarniciones de puerto natales punta arenas y por venir considera evaluar desde el nivel de plana mayor de unidad de combate unidades fundamentales secciones y escuadras de las distintas armas y servicios que componen la quinta división de ejército todo esto en marco de una situación ficticia las unidades ejecutarán técnicas de combate y tiro de armas de diferentes calibres de acuerdo al nivel alcanzado respecto de la programación anual lo anterior será evaluado por un equipo de expertos del ejército en la actualidad la quinta división es una de las seis que actualmente forman parte de la estructura del ejército de chile y está integrada por el destacamento acorazado número 5 lanceros que opera material leopard 1b y carros m 113 teniendo como asiento la localidad de puerto natales también forma parte de ella la cuarta brigada acorazada chorrillos la que está dotada de material blindado leopard 1b carros m 113 y artillería autopropulsada m 109 por otro lado también forma parte de estas unidades el histórico regimiento de infantería número 10 pudeto el pelotón de aviación número 5 punta arenas y el regimiento logístico divisionario número 5 magallanes también en la localidad de punta arenas y para finalizar el destacamento motorizado número 11 caupolicán en la isla grande de tierra del fuego es de esperar que como mencionamos se vea un gran despliegue humano y material en este gran ejercicio realizado por nuestro ejército los que son muy importantes ya que permiten poder coordinar todos los medios a disposición de la institución en la zona austral del país bueno amigos hasta acá con este vídeo sobre el ejercicio hawken espero que les haya gustado este trabajo no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad también les recuerdo que tenemos un instagram el que vamos actualizando día tras día esto es todo de mi parte y como siempre me despido con un cambio y fuera